Muy buenos amigos de YouTube, aquí KanoTalks con un nuevo episodio de The Escapist Así que comencemos Comenzamos todo bien Busquemos el escritorio de mi compañero Tiene comida Llegué, llegué, no se preocupen Aquí está el importante Son para Antony and Daniel Ok, no me preocupo En mi escritorio tengo Sol de estornillador y papel de aluminio Que no me preocupa tanto Sí, aquí estoy ¡Sesenta y seis! ¿Pero qué reyes les pasa a ustedes? ¿Por qué? Mire, vigilancia Fatega uno Bueno, cero Así, por decirlo Pero bueno ¡Bueno! ¡A correr! Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Listo, listo, listo Bueno, voy a hacer un agujero En la pared de mi cuarto Con tenedores, como siempre Con nada malo Entonces tengo Entonces este agujero también me puede servir Pero bueno No quiero dejar para otra cosa Otra vez nunca lo utilice ¿Quién sabe? Pero bueno Nunca sabe Además tengo un chocolate Vamos que Veintinueve Veinticinco 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 Vamos a Ejecitarme un poco de velocidad Ya que ya tengo tiempo de sobra Voy a ejercitar Ese carpeta Músculo Vamos a ver Dice que la gente chase adicto al Oye Repite lo que estabas diciendo Repíteme Uno Uno Dos Tres Otro Ochenta Cincuenta Sesenta Ochenta Noventa Cien Ciento diez Ciento veinte Uff 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 Ciento treinta Ciento coventa Ciento cincuenta Ciento sesenta Uy me cansé Veintiséis Veintinueve Y treinta Y tres Ok Estoy mejorando Estoy mejorando Mi parte físico Mi parte mental No pero Ay pues algo Por así decirlo Claro Tal vez no pueda Pelear con ninguno Ahorita Como David David me cae Mal creo yo No No me cae mal Me cae bien Pero que decir Vivo Ahí se está Destacando La madre Me llevo el pegamento Tinta Fotofillera Nada más No me pueden decir nada Porque no tengo trabajo Así que Vamos Vamos Chuta pero yo estoy en ejercicio Estoy on fire Estoy on fire No importa Estoy on fire Vamos Vamos Disculpa me ando ni pero Necesito más velocidad Bueno no hay nada interesante Así que Me encanta Pero Haciendo ejercicio Para que No me Manten A la mierda Ahora Solo quiero Ver por qué Le están Emplatando A los presos Oye Isaías ¿Por qué mi compañero Se está Me sacando la madre? Chris Dame Gracias amigo Sí ¿Por qué no? Unos claves Tengo tiempo Libre Así que No me preocupo Tanto Voy a dejar Eso aquí Eso por acá Y voy a seguir picando Ah ya Ya vamos 48% Ya Ya no importa Es ahí Ah no Es ahí Mi compañero También es un viejo Por así decirlo Oh no Ah yo soy un viejo Aquí No Yo tengo Antecedentes de fuego Así que No puedo ser yo Prácticamente Ya falta poco Nooo Nooo Ya vamos Vamos Tengo Tengo mi cama Aquí Antes que nada Listo Listo Esto pero Simon 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 Yo quiero Derte Un regalín Toma Un pedazo de pared Que es todo para vos Con mucho amor Con mucho Mucho Antony ¿Tú qué vendes? No Tú no vendes Ninguno de aquí vende nada Chris Quiero dar una adicción Un chuta Un desayuno Isaia Isaia Yo te ayudo Porque eres mi pana El restaurante de David Me ha robado mi foto familiar Esto es mío Y lo quiero recuperar David Que te dije Enmonestar A mis compañerito Oye Me está bien un poco David Y justo así Siéntala No tienes nada Tú tampoco No tienes nada Importante Tú Michael ¿Qué me vendes? No Bueno Me siento Estoy resignado Ya no quiero vivir Bueno Me voy a chingar Madre Esta música más Misteriosa Que han puesto Me agrada 34 Eso Hay que leer Los que no leemos La inteligencia Se nos va Un consejo Un consejo De su buen servidor Canuto Vamos 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 45 41 34 Una leídita más Si no No hay Gracias Pros ¿Sabes qué? Te voy a sacar de manera aquí Bueno Yo voy regando por ahí Las cosas No importa David Antonio Sé que tengo que buscar David Pero Pero Me encuentro cosas Muy interesantes Así que ¿Por qué no? Ay Pero que va lentísima La wea Ahí sale el KID Gracias por la revista Hola mi amigo Yo no te robé nada ¿Eh? ¿Cómo me voy a joder? Daniel Daniel David 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 Isaia Mi amigo Isaia Tú eres Michael ¿Y dónde está Este pendejo? Isaia David Jaja Súper Me voy Pastillas Para dormir Creo Que En cierta manera Me sería muy útil Pero No Lo Sé Nada Verdad Estoy muy Cansado Como para Continuar Isaia Pero Pero ¿Por qué Isaia Pobrecito Le comienzan a pegar ¿Por qué Lo odian Él es mi Vana Ya lo suelto Ya lo suelto Puedo robar Tranquilamente aquí Sin que me descubran Hoy Ya me quedé sin espacio No No Conch No Conch Tomado Con estos Tipo Careros Hijos del mal Chris Coño Conch Coño Tengo una duda Y no sé Dónde Guardar Mis Cosas Control Control Matutino Hay dos Controls Matutinos Pero Yo no sé En cuál Tengo Que Daniel quiere Que pegue A Chris Día Cuando toque Desayuno Ah Esa es fácil David Vaya Gracias ¿Me baja Este es el precio? Shane Ay Careros Isaía Ya sé Quien se ha Estado Chivando De mí Al alcaide Solo quiero Gracias Cuando toque Duchas Está desgracias Para mí Bueno Le di a Officer Wolverine 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 Mi mechero Para que me protege Here Como no lo ha hecho Quiero que me lo devuelva Wolverine Wolverine Ahorita mismo No 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 voy a ser tan pendejo En secar de una madre Ahorita mismo No Solo Solo voy a poner Así un poco Más chivado Y Voy a secar la madre Duerme Mi colega Duerme 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 Esos Se durmió Se durmió Inconsciente Ay no mames Se durmió Inconsciente No mames Ay que bueno Que bueno Que bueno Cansetín Más Primero voy a sacar esto Y voy a sacar esto Y voy a sacar esto Y ahí tú quieres Ay no 24 David Tú que tanto me amas 24 Gracias Son para Antaní y Daniel ¿A quién Quieren que yo pegue? Tenían que ir a que pegas a Chris Y a la cuando toca el desayuno O sea A la cuando toca las duchas Ok Quitarme el chero Oficial Wolfram Sé que me va Casi a matar Pero ¿Qué más da? Wolfram Quiero ver cuánto poder tienes Contra mí Chase Hola Chase Has vuelto oficial No Yo soy tu amigo No me recuerdas Hijo de un mal Me olvidó Bueno no importa No importa Voy a grabar estos dos días Así que Wolfram 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 Fuerza 38 Menos 10 a 44 Inteligencia Ah ok Entonces te puedo matar fácilmente ¿No crees? Hola Ross Hola Ross Pero con una versión Pero Si no ¿Qué quieres? Aquí no me consigues lo siguiente Médicamente Chris No tenía que hacer Lo siento Oficiales No Conche tu madre Me quitaron Me lo quitaron Me lo quitaron Me quitaron La madera que tenía Que soy estúpulo Que soy pendejo Que soy pendejo Tenía madera Y lo Me lo quitaron Wolfram Oficial No se preocupe La voy a matar En un corto periodo de tiempo Ahorita se lo voy a Acer todo A posible Y necesito Un arma Ya que él tiene El pinche garrape Solo un poco más Voy a matar A ese Wolverine O el Wolfram No vamos 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 Estoy demasiado cansado Debilucho 50 30 Uy Me bajan 5 Me bajan 5 De bien Me sacan Me sacan la madre Me sacan la madre Oh Pobre Isaías Lárguense Quiero Rescatar A mi amigo Daniel Pasa Para acá Gracias Ay mi amigo Ya se que me amas Ya se que me amas Ya se que me amas Así Esos Son compañeros De verdad Que buen compañero Bueno Bueno Daniel Me bajó 5 De bien Un solo Guipe Necesito bajarle Más A la una Creo que Como otra vez Creo No sé Esperamos Esperamos Que no Ah no Toca ejercicio Todo Por sacar De la madre A Wolverine 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 Te voy a matar Chris me ha quitado Mi poste Vale Voy a matar A dos pájaros De un solo tiro Le voy a pegar a él Y el paso Recupero El poste No Pero los manos Como pelean Isaías Me tocó Como un compañero Pendejo David Que tienes Y tu Gracias Juan Ah Canché Tu madre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Gracias Chao ¿Quién era El medicamento? Se va Se va Se va Se va A dos pájaros De un solo tiro Y Zaya Zaya es el calvito Simón Daniel Simón Ros Simón Antoni Simón ¿Dónde estás? Yo solo Quiero ser Tu amigo David ¿Y Simón? Isaías Daniel Shane Michael Antoni Simón Ahí no No Aguante Pero Y así se gana dinero Jomencitos Sí De fácil Es sencillo No hay que demorar Hacer tanto Está yo Papá Papá Para resolver Problemas A las cuatro Creo que también Como si que Me voy David ¿Qué me vendes? No me vendes Nada interesante Ah no No como los cuatro Ah Me fue para mí Antoni Te veo Y Zaya Zaya Hijo mío Uno Dos Tres Cuatro Seis Bien Todo para recubrar El maldito mechero Ahorita que lo pienso Pero un maldito mechero Bueno pero la recompensa Es mayor Así que Dale duro Y caña Ay me duele la garganta Estoy demasiado cansado Vamos 29% Gracias A ver Michael La próxima vez que toque Desayuno Distraigo Ok No me vendes nada Chris No serás amigo De Ross ¿Verdad? Sería mejor Para todos Si ahí le dieron La roja Oh Eso sonaría Muy bien Ay Ay me dolió Agente Bruce Agente Bruce Lee Fuerza 26 Ay pero los tipos Bueno ya Este está racionalista Pero este no Están los tipos Pero más débil Yo estoy 60 Oh 67 Yo tengo que entrenar Los pies La velocidad Y la inteligencia Tengo que aumentar ¿A ese ritmo? Bueno me he narrado aquí Todo a todos Ahora si ¿Dónde estás? Solo quiero ser tu amigo Y contigo Y contigo luchar ¿Wolferin? 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Agente Chase Chuta ¿Dónde está el Wolferin? Hasta que yo le busque Y le encuentre ¡Chut! ¡Buster! Bruce La tentación Caramba La tentación La tentación Me voy Chau Bueno Sin más que decir Mi amigo Creo que me voy Yo Al carajillo Porque me va A estar buscando Para sacarme Una buena paliza Y Capaz que me nombren El Control Mocotino Hoy día Bueno Sámitas voy a hacer Un poco de ejercicio Para así Seguir con el trabajillo Y sé que Como hablo Como Frenmercillo Progan mucho Hillo 17 18 18 Gracias Y Es ahí Mi buen compañero En un punto Donde Vean Pico Los guardias Pero Antona Antes Anthony Dije Anthony No sé Pero antes Me compré La placa Vamos Vamos Otra Uy 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 Me tiene pica Me tiene pica Me tiene pica Me tiene mucha pica Me tiene un buen putazo Sinceramente Me tiene un buen putazo Sin toda la gente Son para No Me voy a la chingada Coge todo Coge todo Coge todo Ya tu madre Coge todo Cabrón Ya Listo Listo Estoy listo Miradme Cuando Grito Se ha producido Un incidente Nudista ¿Nudista? Oh Isaías está viniendo Algo No 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 Me olvidé de sacarme el martillo Me olvidé el maldito martillo Me olvidé el maldito martillo Dime que no le quitaron las cosas a Isaías Solo dime Solo dime Solo dime que no le quitaron Soy un dios 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 Pero ¿Me falta algo? Pero ¿Me falta algo? ¿Me falta algo? Dime que tienes una placa de metal Que me puedes vender Ah no Espérate ¿Pero qué estoy haciendo aún? Ay me paso Imbéciles Sinceramente Bueno Aquí terminamos el episodio de hoy Gracias por ver Y suscríbete Es gratis Soy Kanutox Y nos vemos en la siguiente Adiós